Música Tras separarse de René Pérez, Soledad Fandiño regresó al país para participar del Bailando 2018. La exposición la potenció y empezaron a vincularla con diferentes hombres. Primero se habló de un afer con Pico Mónaco, en medio de un impase en la relación con Pampita. Luego, se rumoreó que la modelo estaba coqueteando con Nacho Viale. Esos amoríos no prosperaron y ahora un nuevo muchacho apareció en su camino. Nacho lexuna. Según trascendió, la ex concursante del certamen de show, Smatch asistió a una función de la comedia Perfectos Desconocidos junto al joven productor, que en el pasado estuvo en pareja con Candelaria Tinelli. Testigos que estuvieron ese noche aseguraron que los vieron llegar de la mano al teatro y no faltaron mimos durante el desarrollo de la obra. Al parecer, el flechazo se produjo en los pasillos de la corte, los estudios donde se realizó la competencia de show, Smatch. Lexuna es productor del ciclo que encabeza Marcelo Tinelli. Los meses pasaron, el certamen terminó, nunca dejaron de hablarse y ahora estarían viviendo una bella historia de amor. Lele y Nacho lexuna, en pleno romance. Crédito, ciudad.com el joven y Candelaria Tinelli estuvieron en pareja durante cuatro años. Pusieron fin a la relación de forma definitiva en julio de 2015, sin embargo, un año antes, en 2014, se distanciaron unos meses. Ella empezó a salir con Nacho Biale. Al poco tiempo, regresó con Lexuna. ¿Qué dirá la hija de Tinelli de la nueva conquista de su ex? Let's block a this. Guay. ¡Gracias por ver el video!